Hola En primer lugar, gracias por darle play a este audio Espero que seas tú la persona que le dio play Sí, porque si no sería una pérdida de tiempo y... A lo que quiero llegar es que no sé cómo decirte que me muero por ti Sí, eso, lo dije Por lo menos he compartido este audio de WhatsApp para que te enteres Y si no te das cuenta, ya creo que me voy a dar por vencido Ay, Dios Nunca has sentido que cuando te gusta una persona no sabes cómo decirle lo que sientes Te pones tímido y tiemblas y... Y no salen palabras de tu boca En realidad nos volvemos tontos todos los hombres Cuando queremos de verdad Y eso es lo que siento ahora por ti No estoy haciendo una poesía Ni te estoy contando una historia de pájaros rosas y cielos Y eso creo que hablan los chicos cursis, ¿verdad? Creo que me estoy equivocando Pero... Quiero que sepas que... Me gustas Es tan difícil decir cuando eres... Adolescente, joven, niño, adulto ¿Me gustas? ¿O soy la única persona que se siente así? Por favor, que me caiga un rayo si es así Gracias por darle play a este audio Sí, era para ti Lo compartí porque... Quería que escuches lo que siento Espero que hayas entendido esta indirecta Lo cual es una indirecta bonita No creo que todas las indirectas sean malas Entonces esta es una indirecta bonita Para ti Te quiero mucho Gracias por ver el video